bienvenidos a este nuevo tutorial de ilustración para continuar con el proceso de nuestras ilustraciones hoy veremos el tema de los brillos del cabello esos detalles que le darán la forma definitiva al cabello en otras palabras pasar de esto a esto ilustremos si eres nuevo en el canal y te estás preguntando cómo llegar hasta este punto te dejo una tarjeta en la pantalla para que puedas hacer todo este proceso desde cero y así llegues hasta este punto primeramente ten en cuenta que estos detalles lo haremos en la misma capa en la que hicimos los brillos de los ojos porque tienen que estar por encima de todo el delineado para hacer estos detalles del cabello vamos a crear un nuevo pincel ya que los pinceles de los brush no nos servirán en esta ocasión no será nada difícil de crearlos vamos a esta parte que se llama definición de pincel si tú no tienes esta barra ve a esta parte de aquí y haz clic en donde dice aspectos esenciales clásicos esto modifica las herramientas colocando a las clásicas de illustrator y con eso ya tendríamos esta barra hacemos clic y creamos un nuevo pincel con este icono y nos saldrá estas opciones seleccionamos pincel caligráfico y le damos a ok aquí podemos cambiar el nombre del pincel puedes llamarlo cabello si es que quieres en el ángulo lo dejamos tal y como está pero en redondez lo bajamos a un 25% para que no tenga un aspecto redondo sino más bien fino como los pinceles de los brush y en tamaño lo dejamos en dos puntos todas estas opciones van a estar en fijo y le damos a ok y aquí ya tenemos nuestro pincel este nos ayudará para agregar trazos con degradado algo que no se puede hacer con los pinceles comunes editemos el color usando el degradado para conseguir un toque súper que loco vamos a nuestro menú ventana y buscamos degradado y nos saldrá este panel como yo ya lo tenía por eso ya estaba aquí ahora hacemos simplemente un clic en el degradado y nos creará dos manejadores el color blanco lo llevaremos al centro y en nuestro panel de color al color negro de aquí lo arrastramos hasta el degradado manteniendo lo presionado es decir presionamos en el color sin soltar y lo arrastramos hasta este punto y lo mismo para el otro lado a estos dos manejadores tienen que ser completamente negros para crear el efecto con el color blanco a este vamos a ponerle el color que tenga la fotografía para ello vamos a las opciones de color y hacemos clic en CMYK como mi caso el color de ella es un café claro rojizo intentaré buscar ese color en este panel pero si en el tuyo es solamente de brillos lo veremos más adelante una vez que tengas el color estamos listos para hacer sus detalles en nuestra capa de brillos vamos a crear una sub capa para que todos los trazos estén en esa sub capa para ello hacemos clic en este icono de crear nueva sub capa con el color asegúrate de que el degradado esté en trazo y no en relleno y que el relleno esté sin color de esta manera hacemos un zoom y nuevamente observamos la imagen y procedemos a hacer los detalles del cabello si te fijas cuando hago un trazo en el cabello no se ve que hago un trazo pero si lo hago aquí ya se ve que estoy haciendo ese trazo y eso es porque la capa en la que estamos haciendo es de color negro para cambiarle el color hacemos un doble clic en esta capa y nos saldrá estas opciones clic en este color y escoge uno que te ayude a ver las líneas de los trazos como este por ejemplo ahora si te fijas cuando hago un trazo ya se verá la línea esto te ayudará para ver la dirección en la que hacemos los brillos es solamente una sugerencia también debemos poner la suavidad del pincel al máximo para que las curvas sean muy perfectas recuerda también modificar el ángulo en el que se verán los brillos si hacemos cabellos con un ángulo de 90 grados es decir de arriba hacia abajo o viceversa tendremos que modificar el ángulo para que no nos quede así si ponemos aquí 90 grados ya se verá súper bien si te pasa algo así es porque hay que modificar el ángulo y bueno procura hacer los trazos igual que se ven en la foto como de ella es un cabello muy alborotado como mucho rudo tiene ese aspecto de curvas después veremos el caso de ice cube y de los demás para ver cómo haríamos otro tipo de cabellos esto puede tomar un poco de tiempo en hacerlo dependiendo del cabello que tengas pero has visto que al igual que todo el resto del proceso anterior vale mucho la pena el esfuerzo ya que le dará un toque fascinante y mientras hacemos los detalles del cabello aprovecho para decirte que te suscribas a este canal y actives las notificaciones si aún no lo has hecho dale me gusta si es que te ha gustado este curso y la verdad me gustaría saber qué vídeo te ha gustado más de este curso de ilustración así que puedes escribirme aquí abajo en los comentarios con el próximo vídeo finalizaremos de este curso pero te aseguro que no será el último porque aún tengo muchas cosas e ideas que quiero compartir contigo que sé que te ayudarán regresando al tema para que nos quede bastante parecido la idea es simplemente observar e ir probando los brillos no siempre quedará igual que la foto y si sientes que alguno se ve extraño como que no cuadra con los demás detalles bueno modifícale hasta conseguir lo que deseas no siempre es fácil pero el tiempo ayuda a tener más habilidad siempre y cuando practiques así que échale todas las ganas para lograr hasta aquí el proceso se ve bastante bien pero al observarlo he notado que los detalles aún están un poco gruesos así que los bajaré un poco el grosor para hacerlos todo a la vez selecciona un trazo y vea seleccionar mismo y grosor de trazo yo lo dejaré en 0.75 para darle un poco más de profundidad arrastramos toda esta capa de trazos hasta este icono para que nos haga una copia seleccionamos todo y le modificamos su tamaño para que se vea diferente después le bajamos su opacidad para que no se vean extraños para finalizar crearemos unos brillos de extra para darles aún más volumen creamos otra vez una nueva sub capa y con el color le ponemos un poco más claro de lo original quizás ahí observando la imagen ubicamos esos brillos extra le bajamos un poco su opacidad y con eso ya lo tendremos listo me gusta usar degradados en el cabello porque le da una esencia sin igual y nota que le dimos aún más profundidad a la ilustración y es que todo esto lo hace ver brutal veamos con otro tipo de cabello en el caso de él también podemos agregarle detalles se puede observar que si los tiene así que seguimos los pasos anteriores de crear el pincel nos dirigimos al degradado y en este caso no le dejaremos tampoco el color blanco porque se verá mal sino otro color yo suelo ponerle un morado gris algo como este puedes copiar estos intervalos si deseas con la foto de referencia vemos que su cabello tiene un estilo como rizado entonces haremos medio círculo pero pequeños para que se vean similar para acelerar el proceso podemos hacer copias de las que ya hemos hecho se puede ver que le dimos ese estilo que tiene la fotografía en el caso de la barba lo haremos simplemente largas sin ninguna forma porque así se ve en la foto y para que no se vean muy fuertes le bajaremos su opacidad con la foto que tengas simplemente observa la detenidamente para copiar el estilo y darle esos detalles con todo ello hemos concluido con él pero y si tienes un cabello lacio entonces veamos el caso de jenny kim creamos el pincel modificamos el color y creamos también la sub capa para todos los trazos y este por ser un cabello lacio los trazos son mucho más limpios sin rizados ni con formas ni nada simplemente largos y limpios usa siempre la imagen para guiarte al momento de hacer los cabellos no los hagas como quieras bueno a menos que quieras darle otro estilo pero si nos guiamos en la foto le daremos el mismo peinado lo cual se verá bien con estos brillos pude agregarle detalles en su cabello como en esta parte y también en la parte de su oreja así se ven mucho mejor su cabello y es de lo que te comenté antes de guiarnos en la foto para que se vean iguales no olvides sacarle una copia bajar su opacidad y su grosor para darles más profundidad si le ocultamos no hay mucho detalle pero ya con estos nuevos trazos le dimos un toque más agradable también haré un tutorial más adelante sobre un cabello rubio o de otro color para que puedas también hacerlo algunos me lo han estado pidiendo así que se vendrá pronto finalmente el visito su cabello también es churudo y bastante loco así que vamos a copiar ese mismo estilo haciendo trazos con formas de medio círculo gracias a la luz no hay muchos lugares en donde podemos añadirlo lo cual es una ventaja y con todo esto hemos finalizado la parte de la ilustración hemos concluido finalmente el proceso lo hemos trabajado bastante y como resultado general se ve más que increíble pero no lo vamos a dejar hasta ahí como un vídeo de conclusión pero no el último trabajaremos del fondo te hablaré de algunos recursos que puedes usar y también verás con eso que le daremos un toque aún más increíble por ello suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que estoy preparando para ti espero que te haya servido de mucho estos vídeos si es así déjame saber en los comentarios que yo los estaré leyendo soy de ilustrar